Hola a todos, soy Sergio Navuelkir Pigueroa por el rúmero de Roma Cuneo, La causa del pueblo Mapuche y la lucha concretamente es simple, como decía antes, porque lo que nosotros queremos es vivir en territorio, el territorio que nos sacaron, vivir en territorio fértil, donde podamos sembrar, cultivar, crecer nuestro ganado y poder comer de ello y vivir de ello, esto es simple. Nosotros estamos en contra del capitalismo, del capitalismo indiscriminado, estamos en contra de los grandes capitalismos que ellos son los que desde las grandes burbes manejan a la gente a su antojo, por eso nosotros también apoyamos a distintas luchas de los desposeídos, de los marginados, de los asalariados y denunciamos a los grandes capitalistas, a los gobiernos de turno que se prestan a esos grandes capitalistas como este gobierno de turno que totalmente no es igualar y es de derecha y que va en contra justa de las expresiones sociales que quieren levantarse. Creo que cada ser humano piensa en sus hijos, piensa en sus nietos, entonces lo invitamos a pensar en eso, entonces que reflexione un poco eso y que se decida a salir de este sistema, a no ser más empleado de este sistema y a dejar de ver un poco también la prensa hegemónica, la prensa hegemónica, los que meten miedo son ellos, nosotros simplemente en este momento estamos accionando, la acción es recuperarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!